Claude, aunque todo el mundo me conoce por brisa, soy de Cabo Verde. Hace 12 años llegué a España y actualmente vivo en Rocatodemá. Mi pueblo, vamos. Hola, ¿te inviertes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira quién es de aquí. ¿Qué pasa allá? Elisa estaba interna en una residencia y la traían al instituto para que se hiciera cargo de su hermana a los pequeños. En principio a mí me sentó un poco mal porque cómo saca a alguien de su vida educativa para traerla aquí para que cuide el niño. Luego, menos mal que la trajeron. Y así llegó, pues llegó, me avisaron, va a venir una niña, hay que matricularla y qué tal. Y se matriculó y ya empezamos con ella. Cuando brisa llega al instituto, pues viene una situación en la que una familia con un montón de hijos viven en un cortijo, servicios sociales, le busca un trabajo a la madre para que pueda meter algo de dinero en casa, pero entonces los hermanos chiquitines se quedan solos. Solución, traemos a brisa, brisa estudia por la mañana y por la tarde cuida a los niños. Acaba de nacer Antonio, el pequeño de sus hermanos. Y bueno, había una problemática bastante grave en la casa. Etelvina se encontraba muy mal, se había metido en la cama. No hacía absolutamente nada por los niños, con una depresión muy grande, puesto que tenía muchos problemas con el marido y había una historia bastante fuerte ahí. Yo estaba, bueno, falta de familia te pone muy mal a veces. Eso no quiero recordar. Era una situación en la que luego al final la madre de ese trabajo no prosperó y al final pues estaba cuidando de una casa donde no había comida, no había agua, no había de nada. Vivían en un cortijo del instituto, estaba como a cinco kilómetros, que ahora se tenían que venir andando. Y ella, como hermana mayor, con quince años que tenía, dieciséis, pues tenía que ir siempre con los hermanos chiquitines, que tendrían seis años, siete años nomás. Entonces, claro, siempre llegaba tarde al instituto porque tenía que ir primero a llevarlo a ellos al colegio. Luego los tenía que recoger. Y claro, otro camino de cinco kilómetros con ese sol horroroso y por esos caminos entran los invernaderos que no hay acera. Sí, me acuerdo muchísimo porque era por la mañana era un trajín en mi casa porque tenía a Carmen y a Antonio que arreglarlo. Mi Dana y Dani ya se apañaban solos, pero Carmen y a Antonio, tú levántate por la mañana al desayuno, prepáralos, cógelos y ve al instituto y eso que tienes que llegar a las ocho y cuarto al instituto. Entonces, es como que yo siempre tenía prisa para todo. A ver, el camino del cortijo al colegio era un poco largo. Creo que eran 45 minutos, más o menos. Y lo que recuerdo es, bueno, el recorrido, el recorrido como si fuese, no sé, lo conozco muy bien. El otro día estuve por ahí, que estuve de paseo y me pasé por ahí. Y el recuerdo con Brisa es que nos metía prisa en todo. Brisa tiene prisa. Esa es la frase. Yo con mis hermanos como que era muy autoritaria, pero no autoritaria en plan de que les quisiera hacer sumisos. No, autoritaria porque yo era pequeña, al igual que ellos. Entonces, ellos como que no me hacían mucho caso. Y entonces es como la única forma que he encontrado para que ellos me hicieran caso en lo que yo les quería decir. Porque a unos niños con los que estás jugando, estás haciendo el tonto y de repente decirles tú a esto, tú a lo otro, pues como te dicen yo, ¿qué voy a hacer si tú eres igual que yo? Entonces, yo era muy autoritaria con ellos, pero también pues les daba muchísima libertad porque jugábamos mucho y hacíamos muchas cosas entre los cuatro juntos. Ahí en el cortijo, como estábamos, estábamos muy bien, la verdad. Bien, entre comillas. Detestamos, casi por casualidad, que Brisa al salir del instituto se quedaba en la puerta y no se iba a su casa a comer. Y es que se quedaba esperando a que los niños que estaban en un colegio que sí tenía comedor salieran y se iba a su casa. Y entonces pues me planteé a esta niña cuando come. Entonces me fui con ella a su casa, ya empecé a preguntarle, me fui con ella un día y en su casa no había nada. Nada, ningún mueble tenía nada dentro. Entonces pues claro, te sorprende más, sobre todo por la vitalidad que ella emanaba. Era una mujer súper vital, con un rendimiento académico estupendo, unas medias de nueve, nueve y pico. Y luego era como un mundo completamente aparte donde lo estaba pasando mal. Y claro, no tenía prácticamente tiempo para estudiar. Por eso cuando conocimos su historia dije, esta muchacha necesita una ayuda. Porque puede, es inteligente, puede hacer lo que quiera. Como Brisa, por desgracia en el instituto abundaba. O sea, Brisa, digamos que lo bueno que nos dio todos un poco de luz fue que ella se dejó ayudar. Porque hay otros chavales y chavalas que tienen problemas a veces incluso peores que los de Brisa, pero aquellos que no tienen esa capacidad de relación que tiene Brisa. ¿Y tu graduación, te acuerdas? ¿Cómo no he acordado de aquello? ¿De dónde sacaste el vestido? Pues, mis compañeros, me acuerdo ellos que vinieron la profesora por mí. Y llegué yo a la clase y ha sido como... Le dije, Brisa, Brisa, venme en un momento que necesito ayuda. Y allí fuiste. Luego llegué ahí, entré por la puerta y en mi sitio pues había una bolsa y una caja. Y digo, ¿esto de quién es? Y le dice la compañera, ábrelo. Lo abro y ya había unos zapatos y un vestido. Un vestido rojo. Rojo, pero rojo intenso. Y los tacones negros. Y hace Brisa. Yo ando ahí como una magdalena porque es que, yo qué sé, que no me lo esperaba. Es que mis compañeros pues tuviesen esa idea de comprarme la ropa con tal de que yo estuviese ese día con ellos. ¿No? ¿Sabes? Que eso yo qué sé. Que no todos los días se ve y menos de una persona por normal y corriente, como era yo. Normal y corriente. Pero bueno, que fue una peleta muy buena. Pero ¿por qué a mí? Porque te lo mereces, Brisa, porque te lo mereces. Aquello fue mucha emoción. Pues algo habrías sembrado tú para que diera ese fruto, ¿no? Supongo. Es que, yo qué sé, que muchas veces, pues cuando la gente me dice, Brisa esto, Brisa lo otro, pues si tú no crees en ti, pues muchas veces pues no eres consciente de lo que le transmite a los demás. Tú es que si no uno llega a creer, pues yo qué sé. Que los demás pueden decir misa, pero si tú no lo crees, pues como que no es nada, ¿sabes? Que yo si tengo que hacer algo a alguien, pues se lo hago de corazón, sin esperar nada a cambio ni mucho menos. Entonces, pues son las pequeñas cosas que... Hombre, pequeñas cosas. Muchas veces muy grandes. Son momentos importantes en tu vida, donde la gente sí te ha demostrado que no eres alguien insignificante. Digamos que ahí tú empiezas a darte cuenta de quién eres en este centro, de lo lidercilla que eres, de cómo lo que dice Brisa hace eco, cómo la gente te escucha y te quiere. Pues la verdad que ha sido una de las etapas de mi vida que recuerdo con mucho cariño y mucha emoción, porque la verdad es que todo me había aportado muchísimo, porque como que ha sido el principio de todo, ¿no? El decir, yo puedo conseguir lo que yo me proponga, porque el haber conseguido la ESO para otra persona a lo mejor puede parecer una cosa banal, pero yo llego en un punto en el que veía, hostia Brisa, tú ya no puedes hacer nada más, no puedes estudiar. Y dije yo, no, no me voy a quedar aquí estancada, porque yo quería seguir y seguir y no quería la misma vida que mis padres. Y obviamente, este instituto en sí lo está consiguiendo. Me lo ha permitido, porque a los 18 años terminar la ESO en diurno es difícil. Y a mí me lo han permitido. Que esto no salga de aquí. Su padre tenía hijos por un sitio, su madre tenía hijos con otra pareja, luego los dos tuvieron hijos en común, luego aparecían hijos que no eran de la misma madre, pero se quedaban allí. Y bueno, en esas condiciones económicas, no poder pagar la luz, no tener para comer, no tener agua caliente, no tener donde agarrarte. Su padre tenía una vida, bueno, muy autónoma, él se iba y aparecía cinco meses después. Entonces estaba esa mujer con todo ese recrío allí sola. Entonces ese espejo era fácil, o sea, se lo ponía delante y decía a Brisa, tú quieres más de esto. Y tenía clarísimo que no. No sabía valorar hasta dónde ella podía, yo qué sé, meterse en otro tipo de vida, pero esa no la quería. Cuando terminó cuarto de la ESO fue un poco el empujarla para que siguiera para adelante, que no se quedara ahí. Porque la idea familiar era un poco, no, no, tú ya has terminado cuarto de la ESO y ahora tú te tienes que dedicar a tu familia, a tu casa y poco más. Y dijimos, no, esto no, porque sabemos que ella puede tirar adelante y sacar su carrera, que ella siempre ha querido hacer algo relacionado con la medicina por ayudar al ser humano. Y en eso está, en eso está. Pues ahora estoy en segundo de técnico de imagen para el diagnóstico. Desde que llegué a España quería ir de, como van los médicos sin fronteras, digo, yo también podría hacer eso. Que mejor que aportar a los demás lo que puedan, ¿no? Entonces, cuando yo no sabía si hacer el bachillerato o no, y como había algo de la sanidad que me gustaba, entonces hice auxiliar de enfermería. Brisa está actualmente cursando el segundo curso del módulo de técnico superior en imagen diagnóstica. Ella lo está realizando en un instituto de Almería, en el Instituto Albaida. Y hoy actualmente realiza las prácticas con nosotros. Las prácticas duran seis meses, desde enero a junio, y en ese tiempo pasan por radiología convencional, TAC, mamografía, resonancia magnética, radiología traumatológica, UCI, una sala que tenemos que es UCI y urgencias también, y van a quirófano, a la aeroscopia también. El horario que tienen es un horario escolar, entran a la misma hora, pero se van una hora antes que nosotros, y realizan las mismas funciones que cualquier trabajador en su turno de trabajo. Brisa como alumna, pues la veo la verdad que es atenta, se ve que tiene ganas de aprender, muy simpática sobre todo, muy comunicativa conmigo, si tenía alguna duda pues me lo preguntaba todo. La verdad es que a mí como alumna me ha gustado mucho. Está muy contenta aquí haciendo las prácticas, es un ciclo que le gusta bastante, y está, bueno, creo que como todo disfrutando las prácticas. Y bueno, Mella después quiere seguir formándose, quiere hacer enfermería, no sé si tiene otras opciones, pero sé que enfermería sí que quiere seguir aumentando su formación. Vamos, no para. Si te estoy sincera no me acuerdo que me he llegado la pibotoja eh, doy. Mira, yo si te soy sincera no me acuerdo como me he llegado la pibotoja eh. Yo no me acuerdo cómo he llegado a la Curroca, es que no consigo ese momento, pero sin embargo me acuerdo de todo y cada uno de los momentos en la Curroca. Me acuerdo cuando conocí a Las Cano, ahí tirada haciendo carteles que yo decía, si yo no sé pintar, si yo no sé hacer esto, si yo no sé hacer lo otro, Raquel. Bueno, mi caso es muy raro, yo llegué a través de una profesora, porque yo un día pasando por, años después de llegar a Roqueta, un día pasando por la biblioteca os veía haciendo actividad allí en la puerta, con los niños, y luego un día en clase le comenté a una profesora, oye, he visto a la gente de la Cruz Roja y me ha gustado mucho y además tienen mezcla allí, no sé, se paga, eso fue lo primero que yo le pregunté, se paga, yo no me metí antes porque pensaba que se pagaba, ¿sabes?, para hacer algún curso, para hacerse voluntario. Y luego la profesora cogió el número y le pasaron a la madre, a Raquel. Como persona, mejor, porque supuestamente venimos aquí para mejorar y Dios, o sea, Dios o lo que sea, ha puesto en nuestro camino una persona que la verdad que nos guió en un buen camino. Por ejemplo, yo después de ser madre ya había pensado en dejar de estudiar, pero ya sabes, te comió la cabeza y tú vuelves. También porque tú ves que la realidad que tiene es otra, ¿sabes? Digo si vuelves, después de un año sabático en casa yo, digo si vuelves. Un año, ¿en serio? Sin hacer nada. Un año sin hacer nada. Yo la verdad, por lo menos, conocí a gente que, bueno, cada uno será de su padre y de su madre, pero por lo menos, cada uno aporta algo, sea positivo o negativo, pero ha aportado algo en mi vida. Y me han permitido también descubrir ciertas zonas que no conocía y ya está. Ah, y a ser más amorosa, más cercana. Eso mismo. Ah, también, eso hay que decirlo también, ¿eh? Me acuerdo de aquella vez que le envío a Lor Bombas, no sé qué. Yo estaba con Lor, Lor, hoy, hoy, hoy me van a matar hermano. Y digo, joder. No, la verdad que nos ha aportado muchísimo. Como persona, yo puedo decir que he crecido bastante con ese grupillo porque aparte de que éramos como una familia, somos una familia, independientemente de la relación que tengamos entre todos, pero yo digo que eso es lo que me llevo, el haber crecido como persona, el haber aprendido a querer a cada uno tal y como es y a no... A ver, y lo malo es que lleva con nosotros casi más de seis años y no habla el oro. Así que eso... Pues habrá que creerlo. Oye, sabéis perfectamente que cuesta aprender otro idioma, cuesta mucho, hombre. Sí, hombre, si yo estoy ahí con el criol dándolo, dándolo tú un poquito a poco. Esa que yo entiendo mucho, ¿eh? No es fácil hablar el nanga-nanga. Un nanga-nanga. Bueno, nosotros decimos que Currojo somos una gran familia, con lo cual que ya un inmigrante, persona inmigrante que ha sido atendido por nosotros, pase a ser voluntario, ya para nosotros es un éxito. Porque al fin y al cabo, aparte de que al final el inmigrante lo que quiere es devolver a la sociedad, aparte de lo que ya se le ha ofrecido por parte de Curroja, también es verdad que es una forma de integración. Al final somos una familia, es su manera de relacionarse en un mundo donde no tienen grandes oportunidades de tener amigos, de tener compañeros, y entonces pues aquí lo tiene. Nosotros atendemos la llegada de Pateras, que es la primera cuando ponen pie en España. Después, lógicamente, cuando ya están aquí y están libres y pasan a vivir el asentamiento, vivir donde sea, pues les ofrecemos lo que es nuestros proyectos de atención social al inmigrante, donde tenemos la oficina de atención al inmigrante, donde se le atienden en temas de asesoría jurídica, sociales, documentación, cualquier tipo de asesoramiento que necesiten la persona. Después tenemos los centros de día, donde tienen para ducharse, donde tienen una lavandería, donde tienen un ropero, y donde tienen una zona de cocina y de estar, donde pueden tomar una comida reparadora tranquilamente después del trabajo, o acercarse después del asentamiento y tal. Y posteriormente tenemos proyectos específicos de empleo para la inserción sociolaboral. Realmente, por eso digo que completamos el círculo, porque intentamos la misma manera posible, que al fin y al cabo la única manera de la integración es el trabajo. El trabajo es lo que culmina la integración del inmigrante. Verete es un chico que llegó a Almería en una patera un día 25 de julio del año 2008. Lo recogió Cruz Roja en la isla de Alborán, donde había localizado a la patera que venía desde Marruecos. Él es de nacionalidad de Costa de Marfil y había salido a los 11 años desde las montañas de Man, que era su provincia, para dirigirse a Europa. Y en la primera entrevista ya el niño dijo que él quería estudiar. Otros quieren trabajar, tener dinero, un coche, te dicen de todo tipo de ideas que ellos quieren o pretenden. Pero él, cuando llegó, lo que dijo es que quería estudiar. Hizo la ESO, hizo el segundo ciclo de ESO, hizo el bachiller, y está ahora mismo cursando el segundo de enfermería y con muy buenas notas. Amistad del pueblo, en portugués. Amistad del pueblo, es amistad del pueblo. Acogió ese nombre, ha formado el grupo con ese nombre, porque quieren tener amistad con todos los pueblos y las poblaciones. Hacemos, aparte del baile, hacemos también teatro, porque cada teatro que hacemos es una costumbre que normalmente hacen en nuestro país. Y el baile en sí también representa costumbres, culturas, que antiguamente y hasta ahora se están haciendo. Ha sido una pasada. En cuanto se ha dado cuenta, su cara era un espectáculo. Me ha encantado. Tiene muchísimo mérito, porque teniendo en cuenta que vino sin conocer una palabra de nuestro idioma. Y tú dices, madre mía, con 11 años, con 12, con 13, con 14, diabulando por ahí, por África, y haciendo para llegar aquí, por vivir mejor y por estudiar. La verdad es que me emocionó muchísimo de ver que alguien de llegar de la nada, sin saber con qué te vas a encontrar, y tener ese sueño como que me recuerdó, en parte, a mí de decir, no hace falta tener mucho para llegar donde tú quieras, basta creer en ti mismo y saber que poco a poco llegarás lejos. Tuvimos unas puntas en los años 2006 al 2008, donde hubo muchísima llegada de patera. A partir del 2008 hubo una bajada y ahora ya estos dos últimos años hemos tenido un crecimiento. En comparación al 2014-2015, había un aumento de un 25% de patera, si lo que ha habido es un cambio de perfil en la llegada de patera. Anteriormente, hace unos años, casi todas las pateras eran de origen magrebí, es decir, argelino, marroquí, y ahora ya más aumento de las pateras de subsaharianos, de raza negra, por decirlo de alguna manera, y lo que nosotros llamamos patera familia, es decir, patera que vienen no solo hombres adultos, sino que vienen con mujeres, mujeres embarazadas y con bastantes niñas. Bueno, chicos, un poquito de silencio, por favor. Bueno, vamos a tener una actuación, me imagino que todo el mundo está nervioso, pero tranquilo. En primer lugar, vamos a hacer tres bailes. Vamos a hacer cucú, alegría y catenbunda. Así que ahora lo que vamos a hacer es preparar la ropa, prepararnos, y salir y demostrar lo que sabemos hacer, ¿vale? Aquí. ¡Adiós! Todo tiene significado. Tenemos ropa distinta a cada ropa que ponemos nosotros, lo que es guineano, de origen de guine, o lo que sabe de cultura guineana. Ahora más que vean los vistuarios, sabemos que este vistuario es de tal cultura. Pues somos un grupo de danza originario de Guinea-Bissau, porque tenemos ahí a nuestro profesor que nos enseña todos los bailes. Él ha sido un gran bailarín del ballet nacional de Guinea-Bissau. Entonces los bailes nos enseña a él. Es como ese trabajo de danza, está en mi corazón, no poder dejarlo así en vago, porque esa es una única formación que yo tenía. He llegado aquí a tentar formar el grupo para el que nacen aquí, para que conozca su cultura de origen. Me lo paso bien con ellos. Me río muchísimo con ellos. Te transmiten esa alegría, esa unión de familia. Mira que cada uno es de su madre y de su padre, pero que cuando estamos juntos como que la realidad es otra. Yo creo que para todas y cada uno de nosotros, el estar juntos como que se transforma en nuestra realidad. La verdad es que no se es una buena idea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!